Este era mi objetivo. Logré hacerlo una vez, pero después de esa ocasión no he podido repetirlo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Es lo que se siente en la espalda? ¿El hormigueo? Bueno, es una forma de explicarlo. Oye, Goku. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Elimínala de inmediato. No sea así, señor Bills. Lo interesante apenas empezó. Entonces, déjame intentarlo. ¡Genial! ¡Lo logré! ¡Cielos! ¡Lo hiciste muy bien! Si sigues esforzándote, tal vez hasta consigas transformarte en Super Saiyajin Fase 3 durante la pelea. ¿Dices que hay Fase 3? Así es. Pero antes debes controlar la Fase 2. Bueno, vamos a probarlo. No hace falta mencionarlo. ¡No! No hace falta mencionarlo. ¡No! 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 Es un paso de lindo, ¡es asombroso!